Miren, ahí va. Ese es él, que si no lo ven bien, miren, me voy a ir para atrás, fotografiado así, y aquí está, eso fue cuando la cámara lo fue cogiendo, mirenlo ahí, el motor verde, el panita de rojo, y que andaba con el de rojo, y el alante, miren ahí donde se fueron los dos, mirenlo ahí con la gorra blanca igual, miren, ya se fueron para allá atrás, se fue.